Valentina, vamos a dormir Tus ojos hermosos me dicen que sí No te apures que yo estoy aquí Te velaré el sueño, te arrugiaré a dormir Valentina, vamos a dormir Papito te quiere, los dos estamos aquí Te velaré el sueño, te arrugiaré a dormir Valentina, te quiero hasta el fin Valentina 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 Gracias por ver el video.